El proyecto que está en tratamiento, que lleva el número S633 del 2016, presentado por el senador Rodríguez Sá y otros, me incluye en la firma y en el acompañamiento de la presentación del mismo. Lo hicimos en esos cinco días de análisis sobre el tratamiento de la ley mandada remitida por el Poder Ejecutivo de Normalización de la Deuda Pública Argentina y del Crédito Argentino. El espíritu creo que nos convocó a todos, fue justamente en un momento trascendente de la República Argentina, que es el comienzo del cierre de la totalidad del tratamiento de la deuda defaulteada en el año 2001. Nos movía a repensar nuestra conducta como senadores de la Nación Argentina de acuerdo a los preceptos constitucionales que nos marcan nuestra tarea desde la Constitución en los artículos de nuestras atribuciones. Por eso suscribí convencida de que era una herramienta complementaria a esa norma de, valga la redundancia, donde se buscaba resolver definitivamente el tema de la deuda conocida como la de los fondos buitres. Por ahí a mí me da mucha gracia cuando se habla de la votación, está en la ley 27.249, porque justamente muchos de los que hablan no votaron a favor de esa ley. Yo sí lo hice. Y por eso tengo la suficiente autoridad para poder hacer un dictamen en minoría, diciendo que las modificaciones a las que fue sometido el proyecto S.633 que buscaba la modificación de la ley 24.156 de Administración Financiera, la Administración Financiera del Estado argentino y sus componentes, es justamente a partir de ese espíritu de buscar retomar nuestra facultad constitucional de autorizar el empréstito público, el crédito público. Ese era el espíritu inicial con la cual a mí me convocaron a acompañar el proyecto S.633 del 16 como integrante de la Comisión de Economía Nacional e Inversiones y del cómo hacerlo, y del cómo hacerlo. Y vuelvo a insistir, ¿por qué lo acompañé? Porque se cerraba el tiempo del tratamiento de la histórica deuda argentina. Bien o mal, queda juicio de valor de la República Argentina que nos va y nuestro pueblo que nos va a juzgar y nos va a seguir juzgando. Pero lo hicimos, señor presidente. Y por eso debemos recuperar la autoridad. Y en esa modificación que se propone y que propongo a partir de la iniciativa de ese proyecto, en el dictamen en minoría, en el artículo 1, propongo la sustitución del artículo 60 de la ley 24.156 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera. Los organismos del sector público nacional referidos en el artículo 8 de la presente ley no podrán realizar operaciones de crédito público de ninguna naturaleza, ni reestructurar deuda pública sin previa autorización por ley especial del Congreso Nacional sancionada al efecto. Dicha ley deberá contener como mínimo la siguiente información. A. Tipo de deuda, especificando si se trata de deuda denominada en moneda nacional o extranjera. B. Monto máximo autorizado por la operación. C. Plazo de amortización. D. Destino del financiamiento. Y le agrego condiciones que no estaban en el proyecto original. Condiciones de contratación de bancos, agentes financieros, colocadores, agentes de pago, así como todo otro intermediario involucrado en la operación. F. Condiciones de cálculo y pago de honorarios, comisiones, gastos administrativos y todo otro costo involucrado en la operación. Y G. Identificación de la composición societaria de los intermediarios referidos en el inciso E y F que participen en la operación. Y acá hago un punto, señor presidente. La sociedad a partir del tratamiento de la ley de normalización de la deuda pública argentina, a la cual nos sometió el juez Griesa en su jurisdicción en Nueva York, el juzgado municipal, en donde ató el pago del 93% de la deuda reestructurada al pago de ese 7% pendiente y que fue ratificada por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, no nos dejaba otra escapatoria a los que creímos que ese era el camino. Acompañamos con responsabilidad y convicción y habiendo estudiado mucho y escuchando mucho sobre los consejos, sobre las posibilidades o sobre las acciones que si no le cabrían a la nación argentina ante la aceleración de la deuda reestructurada y el gran desastre económico y financiero que sería para la República. No hacemos juicio de valor de los que votaron en contra. Y en esa instancia, señor Presidente, volví a decir que la crisis del 2001 no volverá a repetirse con mi participación como senadora de la Nación. No cuenten conmigo para endeudar nuevamente a la República Argentina sin los mecanismos constitucionales cumplidos y sin la transparencia de los modos o mecanismos que explicitan las leyes vigentes. Obvio voy a decirlo, sé que eso no evitará que las mayorías lo hagan. ¿Y por qué? Este año cumplo cinco años como senadora de la Nación. Durante cuatro años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner acompañé todas las leyes que remitió al Congreso de la Nación Argentina con el voto positivo. Y con respecto a la deuda pública, particularmente, entendiendo que era un proceso de resolución de aquella gran catástrofe económica, social y política que fue la crisis del 2001, producto de la responsabilidad política y económica de nuestra Nación. Con tranquilidad puedo decir, voté aquello y voto esto. Con absoluta responsabilidad. La sociedad sabe qué presidente nos reclama, nos exige, nos interpela, nos juzga y nos condena. Por lo que hacemos desde la política invocando el bienestar general y la felicidad del pueblo argentino. Seguramente que en la mayoría de las decisiones del pasado también hubo buena fe y voluntad de hacerlo bien. Pero ¿saben qué? Creo que fundamentalmente no tuvieron la información adecuada para hacerlo. No contaban con las herramientas que proponemos en este dictamen en minoría. No tenían la información que deberían haber tenido para tomar decisiones sobre el endeudamiento de la Nación Argentina. Pero creo que eso no es casual. Porque creo que economía y política van de la mano en nuestra República Argentina. Van de la mano. Y es más, muchas veces la economía condujo las decisiones políticas y así nos llevó a un proceso de quiebre social verdadero como fue esa etapa que no queremos repetir. Creo que esas decisiones y esas influencias políticas no fueron casuales. sino que estaban movidas por intereses económicos muy mezquinos y ocultos. Que solo quisieron organizar un sistema financiero vicioso, sesgado que le garantizara alta rentabilidad a los prestadores de dinero que tuvieron en ese momento nombres de instituciones de prestigio. Algunas y otras no tanto. El Banco Mundial, el BID, el FMI, la CAF y la Banca Internacional y sus operadores entre los que encontramos al JP Morgan, al Citibank, al Boni, al ABN AMRO, al Credit Suisse, etcétera, etcétera, etcétera. Las consecuencias fue que el sistema bancario de la República Argentina tuvo una gran expansión en las inversiones especulativas extranjeras. Un consorcio de bancos internacionales ingresaron a la República Argentina con fusiones y adquisiciones que terminaron concentrando el sistema financiero. Ejemplo de eso y es información oficial y está en todas las páginas del Estado en el ámbito del Ministerio de Economía. A principios de los 90 había más de 300 bancos en el mercado local y a fin de la década del 90, en 1999, había 100, señor Presidente. Y se había aumentado el proceso de ampliación de la población de crédito. Volviéndose de esa manera los 100 bancos y el sistema financiero un factor de riesgo estructural demasiado relevante que condicionaba y que sigue condicionando el ejercicio de la política financiera. El resultado, todos los argentinos y las argentinas antes o después asistimos con nuestra liquidez, con nuestros recursos, con nuestros ahorros a esas entidades. De nuevo, fuimos socios en las pérdidas cuando no habíamos sido socios en las ganancias. 15 años más tarde, hoy, nos encontramos nuevamente en el dilema de cómo financiar el Estado argentino y a quiénes vamos a acudir para tomar crédito. ¿Cómo? ¿Con tributos o con crédito público? ¿A quién? ¿A aquellos que nos ofrecen fortalecer la producción, el trabajo y el capital de largo plazo para el financiamiento de la obra de infraestructura o el carácter productivo? ¿O vamos a ir a pedirle al capital financiero de corto plazo y de carácter especulativo y manipulador que sigue condicionando a las políticas económicas y a la política en general de nuestra República? La política fiscal y monetaria de los países a través del flujo de salida de capitales que provocan profundas distorsiones son esos capitales. En la década de los 90, por dar un ejemplo, el Citibank era un jugador relevante en el mercado local de aquellos años. Hoy está yéndose del país como lo hicieron más de 20 ancos a partir de 1999. ¿Y por qué la alerta del dictamen en minoría que presenta? Porque creo que debemos sí mejorar, como todos en este recinto, los que vamos a apoyar a la modificación de la ley 24.156 en cuanto a la coincidencia de mejorar los mecanismos y la responsabilidad constitucional en el proceso de crédito público. La diferencia entre el dictamen en mayoría y el dictamen en minoría es el cómo. Y es importante destacar que en cada emisión de deuda, el Poder Ejecutivo debía, según el proyecto inicial, enviar, y mi propuesta de dictamen en minoría, una ley especial al Congreso Nacional informando acerca del monto del endeudamiento para el cual se solicitaba la autorización, el destino de los fondos y la composición de la deuda por tipo de moneda y el perfil de vencimiento. Ya expliqué que le aporté las modificaciones. Una y otra vez escuché en los días del tratamiento de la ley de normalización de la deuda, la necesidad de conocer en profundidad los gastos, los honorarios, el costo de intermediación, la reestructuración, en fin, los acuerdos que se hacen en el Poder Ejecutivo, en el Ministerio de Economía, con los acreedores, con los tenedores, con los colocadores de bonos, con los hombres y las mujeres del sector financiero. Y sabe que quiero hacerme políticamente responsable de la autorización o de la revocación de la autorización de un proceso nuevo de endeudamiento, sin desconocer los efectos y los costos asociados a este proceso. Y en esta instancia, durante el tratamiento, vuelvo a insistir, de esa ley de normalización de la deuda y el acceso a crédito, que dejó un sabor amargo en todos, creo, pero sin salida para algunos y para otros sí. Pasaron y miraba de forma estupefacta 30 años de asesoramiento económico y político en toda la consultoría de esos 5 años, de esos 5 días, perdón. Un día eran empleados de la banca privada y nos ofrecían como Estado argentino las mejores ofertas para tomar crédito, y otro día eran ministros de Economía de la Nación Argentina, o presidentes del Banco Central, como son ahora, señor Presidente, como el ministro Prat-Gay, como Sturzenegger. A mi juicio, con humilde responsabilidad, y tratando de mantener el espíritu del legislador original al que yo suscribí, creo que una ley simple que modifica concretamente el artículo 60, como lo leía, aporta muchísimo más que las excepciones de las excepciones que se fueron presentando después en el análisis y el tratamiento, porque en definitiva, señor Presidente, creo que al final nada va a venir a solicitar endeudamiento en esa dirección, porque todo está exceptuado en el artículo 60. Volver a recuperar el control democrático, como establece el artículo 75, en suiciso 4, 7 y 8 de la Carta Magna. ¿Por qué el 8? ¿Por qué planteo el tema del 8, que es el presupuesto argentino? Porque ahí están las cuentas de inversión, señor Presidente, y nosotros tenemos que aprobar las cuentas de inversión, nosotros tenemos que llevar adelante esa facultad constitucional. Y en el proyecto de la mayoría se desdobla, se desdobla y se manda por ley separada, por fuera de la ley permanente de presupuesto, el tema de lo que significa la ley de inversiones. Doble trabajo innecesario, ¿para qué? ¿Para qué? Si todo es transparente, si todo busca mayores herramientas de gestión y de eficiencia, pero también de responsabilidad absoluta como protagonistas, porque el 4 y el 7, señor Presidente, no nos dejan salir en cuanto al inciso del artículo 75, del marco constitucional, donde nosotros, los senadores de la Nación Argentina y los diputados de la Nación Argentina, debemos autorizar el empréstito público. Debemos hacerlo. En un nuevo marco ya no hay deuda defaulteada, ya no hay deuda que no se está pagando, ya no hay deuda que no se va a pagar. Ahora, si hay deuda y si aparece el crédito público, deberán venir al Congreso Nacional a pedir autorización y a explicar justamente todo aquello que necesitemos para tomar decisiones. Yo no puedo transferirle a la sociedad mi responsabilidad de autorizar un crédito público, no le puedo transferir a la sociedad de votar en su nombre, y eso es inherente a mi representación política y es de absoluto y exclusivo ejercicio mío. Y es en ese ejercicio la responsabilidad que exijo que el responsable de la Administración de la Nación, la máxima autoridad, el Presidente de la Nación Argentina, en este caso Mauricio Macri, cuando me pida autorización para endeudar a la República, lo haga con toda la información relativa a la operación solicitada. En el segundo artículo del dictamen en minoría propongo la modificación del artículo 65 directamente relacionado con el artículo 60. Y ahí digo, los organismos del sector público nacional referidos en el artículo 8 de la presente ley no podrán prorrogar la jurisdicción soberana sin previa autorización de ley especial del Congreso Nacional sancionado a tal efecto. También fue materia de cuestionamientos en el tratamiento de los holdouts. No tan así, revisando un poco la historia de todas las leyes de canje, incluso en la ley de pago soberano que también suscribí. Creo que en esa instancia, si seguimos sosteniendo, como se plantea hoy en el marco de las excepciones de las excepciones, la instancia de no ser claros en la no prórroga de la jurisdicción soberana de la República Argentina, lo que vamos a hacer es generar controversias potenciales en materia de deuda pública. Y más aún, con el temor y la reserva expresada por toda la dirigencia argentina y por toda la consultoría en el tratamiento de la deuda, en lo que significa la presentación de probables litigios contra la República Argentina por esa ventana que quedaba abierta en el tratamiento de la ley de normalización de la deuda pública al que recién la senadora Lavado en el tratamiento de la ley de emergencia ocupacional hacía referencia. Se acaba de presentar un litigante del 2005 contra la República Argentina. Por eso es importante ser taxativo no prorrogar la jurisdicción para volver a recuperarla en cada endeudamiento. Es por ello, señor Presidente, que si hay algo para finalizar, quiero dejar en claro, son unas palabras que me quedaron profundamente en la memoria. Lo dijo la doctora Bioca, especialista en Derecho Administrativo que asistió al plenario de comisiones. Dijo, señores senadores, no se rindan, no rindan a la nación, no han sido votados para rendir a la nación, los países no se ponen de rodillas, a los países lo ponen de rodillas ciertas y malas dirigencias políticas. Por eso, señor Presidente, creo que vale la pena la diferenciación y vale la pena sostener con los hechos lo que uno expresa en las comisiones. Por más que uno busque al final el mismo objeto, la recuperación de las facultades constitucionales del Congreso en materia de endeudamiento, la forma de organizar el pago de la deuda interna y externa de la Nación Argentina y el sostenimiento de la jurisdicción soberana de la República para decidir sobre sus futuros desempeños en la jurisdicción en cuanto a crédito público. Sabemos que es absolutamente legal y está en el artículo 58 de la ley 2456 en materia de contratos, la instancia de, ya cierro y ya termino, tengo 20 minutos y ya me pasó un minuto y hoy cedí, compañera, la palabra a otras compañeras. Paciencia, paciencia. Y en esa instancia, el artículo 58 habilita en la jurisdicción extranjera y la prórroga es soberanía. No son incompatibles el 65 con el 58 como está planteado. Simplemente busca que venga al Congreso de la Nación las dos cosas, la forma, el monto, los operadores bancarios. Para finalizar, ¿sabe qué? El ministro Prat-Gay era uno de los que funcionaba de consultor, hoy ministro de Economía de la Nación, en el endeudamiento de los 90. Era parte del JP Morgan y de otras acciones bancarias. Sería importante que estas consideraciones que hemos ofrecido para incorporar en el proyecto de la mayoría y que no fueron consideradas, sean consideradas. Porque yo sí quiero saber quiénes son los accionistas de los bancos de la República Argentina, de sede extranjera y de orden nacional. Quiero sí saber quiénes son los hombres y las mujeres que en los directorios de los centros descentralizados, con nombre y apellido, que no han sido votados, como algunos de nosotros o como todos nosotros, para tomar decisiones, vengan acá a decir cómo lo van a hacer. Porque, ¿sabe qué? No me cabe a mí la responsabilidad de procesos de endeudamiento donde yo no participé. Y, sin embargo, sin derecho de inventario, me tengo que hacer responsable de las cosas que otros hicieron como parte del movimiento. Y quiero que eso no lo vivan de acá en adelante otros y otras senadoras y senadores de la Nación Argentina, otros legisladores de la Nación Argentina. Quiero un tiempo nuevo. Y para eso llevo adelante este dictamen en minoría. Muchísimas gracias, señor Presidente.